Muy bello, ya un poco adoro Muy bello, ya un poco adoro Ni petic i kid y hasta mi lita ni no ve Nere trade a foto a di extrêmement conmigo Y petic i kid y hasta mi lita ni no ve Nere trade a foto a di leaning conmigo Muy bello, ya un poco adoro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!